...esta señal a todos los medios que lo hayan solicitado, radiales, escritos y también de todo tipo de plataformas. Los candidatos esta noche responderán seis preguntas cada uno y también contarán con un minuto para cerrar su participación. Además de ser interpelados, podrán tener derecho a réplica. Las reglas de este debate y el protocolo que lo norma ha sido aceptado por todos los participantes. Así es que nos separamos tan solo unos segundos y ya regresamos a este debate presidencial Anatel 2017. Muy buenas noches a los candidatos presidenciales aquí presentes. En esta primera parte del debate presidencial Anatel 2017, cada uno de ustedes será entrevistado por nosotros en un espacio de tres minutos. El orden de presidencia ha sido sorteado naturalmente con la presencia de miembros de cada uno de los comandos de ustedes. Por lo tanto, hay un acuerdo total en esa materia. En caso de que un candidato de los presentes sea interpelado, podrá recurrir a 30 segundos para poder responder esa interpelación. Una vez que termine el candidato, nosotros les vamos a dar el pase para que hagan esa interpelación. Los tendrán 30 segundos para eso. Buenas noches a la edad. Usted ha dicho que se pueden ahorrar 7 mil millones de dólares sacando lo que se ha denominado la grasa del Estado. Algo que el ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, le rebatió ayer a través de la prensa diciendo coloquialmente, cuéntame una de vaqueros. Pero lo cierto es que en el análisis de los expertos y de los economistas, ese monto no se logra si es que solo se recortan viáticos, no, o gastos menores. La pregunta es muy concreta. ¿Cuáles son los programas entonces que se van a eliminar para obtener este ahorro de 7 mil millones de dólares? Soledad, en primer lugar, eso es por un periodo de cuatro años. O sea, significa 1.750 millones al año, que es el 2,5% del gasto total. En los últimos cuatro años, el gasto público ha crecido más del 20%. Formar una alianza política amplia. Usted representa a un partido. ¿Incluiría el Partido Comunista en ese gobierno? Yo ya lo he respondido. Hoy día, si me planteas la situación actual, yo creo que no hay condiciones. Pero, porque yo no quiero un partido, sea el Partido Comunista o cualquier otro durante mi gobierno, que ponga vetos ideológicos para avanzar en los temas donde yo quiero que demos solución a los problemas de la gente. ...con el narcotráfico, entre otras acusaciones bastante graves que hemos visto en su franja. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a esta cita con millones de chilenos y chilenas. Hoy decidirán cuál de nosotros es el más preparado. Y sí, confirmo, estaré en la casa de la unidad si no soy el elegido. Al mismo tiempo, busco la verdad y no estoy para mentiras. No, distinto de buscar la verdad. Usted, ¿cómo lo va a hacer? Lo tiene ahí. Dijo que tiene nexos, lazos con el narcotráfico. ¿Cómo le va a pedir la confianza? ¿O cómo le va a dar la confianza? ¿Cómo va a juntarse con él? Le he dado la mano a más de 100.000 personas. Uno de los grandes temas es el narco. Y quiero decirle algo. El narco no ha llegado, ya llegó. Y quienes podrían resolverlo somos nosotros los que estamos acá. Algunas partes del desafío. Y yo considero que... ...ne autoridad moral para descalificar a nadie. Lo que yo puedo decir es que durante nuestro gobierno vamos a combatir al narcotráfico con toda la fuerza, la voluntad y el rigor de la ley. No solamente vamos a decir que han caído las garras de la droga para que su vida y sus familias no queden totalmente destruidas. Lo que ha expresado Marco esta noche revela que no está seguro de lo que está diciendo y es más una esloga de campaña. Y yo haré todo lo necesario para que tengamos la unidad del sector en el momento que corresponde, que es la noche del día 19. Y si él quiere convocarse y venir, será bien recibido. Y si no quiere hacerlo, no necesita inventarme crímenes, porque además no soy un criminal. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Se le pide también responsabilidad. Usted ha sido fuertemente criticado por su postura respecto de las vacunas en Chile. No ha hecho un llamado a no vacunarse, se lo reconozco. Pero sí dejó instalada la duda de riesgo cuando asoció esta vacunación con el autismo en los niños. Avaló esa creencia y textualmente dijo, la sospecha existe y frente a la duda debe primar el factor preventivo. No he escuchado que después de eso se haya retractado para hacer frente a quienes lo acusan de ser irresponsable. Ramón, buenas noches. Las madres tienen que vacunar a sus hijos porque está en riesgo la vida. Hemos reiterado, la vacunación pública es un deber del Estado. Este programa y de acuerdo a las últimas encuestas, la del CEP incluida, su candidatura ha experimentado un descenso importante. Pasó del 17,9 al 8,5. Usted misma se mostró sorprendida por estos guarismos. Ya le hemos escuchado hablar en términos futboleros de que no quiere hablar de la semifinal antes de jugar la final. Pero me gustaría saber qué autocrítica hace usted de la campaña que usted ha llevado adelante. ¿Por qué se ha empezado a desinflar esta polaridad de la cual gozó al comienzo? Lo primero es que creo que no nos tenemos que perder. No porque las encuestas digan algo, se jugó ya la elección. Afortunadamente la elección es el próximo 19 de noviembre. Y solo como dato, me parece que es interesante ver lo que le pasó al Frente Amplio en Valparaíso. Una semana antes de la elección, donde está Jorge Charpo hoy día al frente del municipio. Y haciendo realidad lo que es el Frente Amplio. Una semana antes, los análisis, específicamente uno, de un analista que es político, que es Pepe Auta, el diputado, que tiene trayectoria como analista político. Decía que, con seguridad, Jorge Charpo llegaba tercero. Y una semana después, la elección mostró otra cosa y por harta diferencia. Entonces, yo miro todas las encuestas, pero las encuestas son una cosa y otra es la elección. Pero, Beatriz, perdón, usted misma ha señalado que la gente tuvo una percepción distinta. Hace falta Dios. Agregó también que el Estado debe promover entonces la religión en los colegios. Por lo tanto, usted quiere asegurar la presencia de un profesor de religión en los colegios municipales, tal como lo ha explicado. Dada su condición de católico, que todos nosotros conocemos, porque usted la ha expresado, debemos entender que será un profesor católico o un profesor que responda efectivamente a todos los créditos. Credos. La idea es hacer cumplir la ley. Y hoy día la ley señala que la educación integral que deben recibir los niños, no academicista, contempla la enseñanza de la religión. Afirma que el centro, toda la actividad del centro, es lo principal, dice, va a ser la recuperación de los recursos naturales, van a ser propiedad estatal, recursos como el agua, el gas, el cobre, el litio, la energía eléctrica, los bosques, el mar, los peces. También habla que el así llamado mercado de capitales, es decir, toda la banca, va a pasar a manos del Estado. A diciembre de 2016, se lo doy como un dato solamente, el total de activos bajo la superintendencia, estamos hablando banco, instituciones financieras, ascendía a 325 miles de millones de dólares. La pregunta es si usted pretende estatizar todo aquello, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Buena pregunta. Mira, lo primero... Esperemos una buena respuesta. Sí, vamos a buscarle una buena respuesta. Lo primero que nuestra propuesta es una propuesta de refundación de Chile, que no se detiene el día 19 de noviembre. Estamos en estas elecciones para construir esa alternativa. Claramente es así. Ya, la izquierda ya empezamos a caminar de nuevo, empezamos a decir que es posible un país que se... que coloque en el centro la industria, un desarrollo independiente, soberano.